¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Benelecto La Serranita. Hoy les voy a mostrar otra gama que utilizamos para el bordado ismeño en la marca Iris. Como ya les había comentado en anteriores videos, el hilo que utilizamos es este perlé en el número 8 o calibre 8. Estas bolitas de hilo en la parte superior traen el número al que corresponde el color. Bueno, les voy a presentar las siguientes gamas. La gama de payaso está compuesto por el número 201, 696, 694, 686, 684, 663. Esta es la gama de payaso. La gama de rosa está formada por el 202, 171, 170, 169, 168. La gama de rosa. Ahora vamos con la gama de azul turquesa. Está formada por 486, 483, 482, 481. Bueno, amiguitos, espero y amiguitas, espero que les haya gustado esta emisión y nos vemos en la próxima. Adiós.